El toque futbolero, el fútbol siempre será primero, el toque futbolero Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Toque Juniorista y en su canal favorito Toque Sports en el que vamos a hablar del último partido que tuvo Junior, el regreso al clásico de la costa después de 13 años y 6 meses en la primera división del fútbol colombiano. Que tal Sara, como estas? Hola muchachos, hola a todos, bueno un poco preocupada, Junior se está quedando sin identidad de juego y hay que ver que va a hacer Suárez ahora. Hola Willy, hola Salva, yo también estoy un poco preocupado, ya son 4 partidos en los que no se gana de los últimos 7 partidos solo hemos ganado 1, hemos empatado 4 y hemos perdido 2 entonces ya son resultados que no se están viendo, también siento que se está perdiendo un poco la chispa en la ofensiva la conexión que antes veíamos no la estamos viendo ya, entonces pienso que ya hay que ponerse las pilas. Claro que sí, bueno retomamos este partido después de lo que había sido la segunda derrota de Junior en la Copa Libertadores ahora con un equipo que va a tener una semana de descanso y que tenía que mostrar su nómina titular y así fue teniendo en cuenta que no estuvo presente, bueno no queríamos tener presentes a Rafa Pérez y tocó meternos sobre el final, que ahorita vamos a estar hablando de eso y Luis Díaz que fue una de las bajas para este partido pero me parece que era una nómina que tenía que pasar por encima de Unión Magdalena que está preocupado y pensando en lo que es salvarse de ese descenso que lo tiene agobiado Así es, un equipo, el equipo titular, un equipo que para mí salió muy tranquilo creyó tener el dominio del partido todo el tiempo y me parece que así fue la verdad es que me parecía que iba a ser un partido sencillo para Junior me preocupa que en esos partidos tan sencillos en los que Junior puede pasar por encima del rival no aprovechemos, la primera llegada fue al minuto 30 al minuto 30 el equipo está totalmente dividido el mediocampo de verdad que me parece que está un poco destruido que no se están conectando los jugadores y Junior le está costando llegar a pesar de tener un dominio por así decirlo, pasarle por encima al rival entonces estoy preocupada, 30 minutos para pasarle, para llegar una llegada que bueno, tapada del arquero que se da un tiro de esquina pero la verdad me preocupa bastante Pues pasar por encima de un rival en un clásico no me parece que sea tan fácil la verdad Pero más que todo, más que dominio del partido yo creo que Junior tenía el dominio del balón Sí, Junior tuvo el dominio del balón pero todos eran los pases laterales que siempre vemos, pases atrás Incluso en los primeros 30 minutos que Salva dice Junior tampoco la tenía Fueron los 30 minutos más horribles que he visto hace mucho tiempo en el fútbol colombiano No se van 3 pases para adelante entonces yo pienso que Junior tiene que tener mucho cuidado porque siento que Matías Fernández no se está conectando bien Zambuesa se la ha bajado un poquito la calidad en los últimos partidos y falta ese equipo, ese juego de conjunto que siempre habíamos visto que tuvimos con Comezaña y que estuvimos ahora en el primer semestre no lo estamos viendo ya Entonces eso es lo más preocupante El equipo está totalmente dividido Sí, pero tampoco podíamos esperar que vayamos a pasar por encima de los rivales así tan fáciles Es decir, el Union está peleando por el descenso, es un partido muy especial Tampoco iba a ser pan conmigo No iba a ser para nada sencillo, pero me parece que teniendo jugadores de buen pie En este caso Matías Fernández, en este caso Fabián Zambuesa, Víctor Cantillo La conexión estaba Claro, hay que apostar por ello La conexión estaba y estaba también En cuanto a talento, sí Un jugador como Inestrosa que también tiene mucho talento y está jugando en su posición natural Estaba Teo que tuvo para mí un gran partido Zambuesa para mí, entre Teo y Zambuesa estuvieron los destacados de Junior porque Matías Fernández me sigue pareciendo y estaba viendo el partido con mi papá y estaba desesperado mi papá porque todos los pases de Matías son al costado o atrás Entonces no se le pide a ese jugador que se está ganando la millonada que se ganó Así como tu papá, así muchos hinchas ya le están cobrando a Matías Sí, había que esperar, que pasara el tiempo, que se acoplara bastante al equipo para poder demostrar el talento que tiene Van varios partidos Y todavía se está debiendo Le está debiendo a la gente, la gente quiere ver esa magia que él prometió que Junior prometió Y nos quedamos con ganas de ver el partido pasado contra San Lorenzo que estaba teniendo un gran partido Le tocó sacarlo por la irresponsabilidad de Fuentes que ya lo habíamos comentado Y ese partido queda en la memoria como el chipazo de lo que queremos ver de Matías Muchachos, yo creo que uno de los problemas aquí fue que el primer pase de Junior no estuvo limpio hoy Es decir, desde Ibi Balanta, Willardita, Víctor Cantillo y Narváez no hubo salida limpia hacia ya sea Zambuesa, ya sea Fernández o ya sea Inestrosa Entonces eso complicó un poco más la cuestión Otra cosa, los laterales ya no están proyectándose tanto como era antes y eso también es una falencia que Junior antes aprovechaba mucho Sí, sobre todo con Piedraíta Claro, por supuesto Estaba quedándose un poco más Y bueno, el primer gol Otro gran pase de Cantillo Esta vez aprovechado por la inteligencia de Teo para aguantar la pelota darse a la Germán Gutiérrez y definir a placer con el arco vacío Entonces, pues positivo para Germán Eso yo creo que le va a dar Y jugó bien Sí, jugó muy bien Hay que destacarlo Jugó muy bien Se fue con su gol Y la verdad que Ojalá que esto le sirva para la motivación A un jugador que Viene siendo criticado Casi siempre que actúa Pero en este caso Hay que también aplaudirlo Y reconocer que tuvo un gran partido Se le está dando la confianza Se le da la confianza Y me gusta que cuando se le da la confianza A un jugador Responda de esta manera Porque eso es lo que necesitan Todos los suplentes de Junior Eso es lo que queremos ver en esos partidos Que Suárez quiere poner una nómina mixta Y ver esa ventaja de esos jugadores Que tienen la sed de jugar A él se le notó hoy A Gutiérrez en la celebración del gol Estaba muy contento Jugó muy bien todo el partido Eso es lo que necesitamos A diferencia de otros jugadores Que me parece que no aprovechan las oportunidades Eso quería entrar yo Porque es el caso contrario de David Valanta Un jugador que tiene la chance de demostrarse Porque querían cuidar a Rafa Pérez Que venía de una molestia Estaba convocado en el banco de suplentes Y le dan la oportunidad Y lo que hizo fue una jugada De un jugador amateur Que tiene 15 años Y no tiene una preparación Y todavía está en la etapa de esta biche La gente critica Que por qué ponen a Narváez de central Que esa no es su posición Que por qué no ponen a Valanta Por eso no ponen a Valanta Señores Por esta razón Teniendo a Narváez Un jugador que de pronto No es la posición en la que está jugando Pero tiene un poco más de experiencia Y puede responder Mejor entre estas situaciones Porque me parece Que ese error de Valanta Fue desastroso Absurdo Además No sé qué se le pasó por la cabeza Para meter la cabeza en ese balón Era tan sencillo Como rechazar esa pelota Y listo Pues sí Se iba a meter la cabeza Se iba a meter la cabeza Que la meta con contundencia Pero sí La verdad es que Este tema de Valanta Ya es recurrente Es un jugador que lleva años Aquí en Barranquilla Que se le ha renovado el contrato Que se le da oportunidades Que yo le he pedido oportunidades Que se las han dado Incluso yo dije Que debía jugar contra Palmeiras Y que Narváez jugara de 6 Pero si el señor No las aprovecha Y luego Luis Suárez lo saca Y queda mal Más mal aún Frente a la gente Ya pienso que se forma Una situación incontrolable Para ellos Este buen ambiente de Suárez Esa tranquilidad de Suárez De que podía poner a cualquier jugador Que él sentía Que le iba a responder Me preocupa Porque quiero saber Cómo él va a reaccionar ahorita Que tiene el equipo Para mí totalmente dividido En todo sentido Se pone O sea Esa alegría Que representaba al equipo Esa unión Que se le veía Esas ganas de jugar Ese juego bonito Que a la gente le estaba gustando Se está desapareciendo Poco a poco Y me parece que Suárez Tiene que cambiar un poquito Sus tácticas Porque para mí Ya están bien plogas Yo pienso que el error Del tema de los centrales Vino también De parte de la directiva Porque es que uno sabe Lo que se tiene Y lo que hace falta Con lo que va a contar Y lo que hace falta Entonces Cuando se lesionó Jefferson Gómez Que se supo enseguida Que iba para Un tiempo considerable Y es más Todavía no ha vuelto Apenas está otra vez Tomando ritmo Ahí tienen que meter billete Y poner plata Y traer otro central Caso extremo Toca traerlo Porque la verdad Con David Valanta Pero ya a esa altura Del partido Que central Le íbamos a traer Cualquier central Se podía traer De dónde ibas a sacar Si había empezado el torneo Cualquier central Se podía traer Y hasta en el barranquilla Se puede sacar un central Que tenga más categoría Que David Valanta Que no tiene fundamentos Para jugar al fútbol Pero de dónde ibas a sacar Un central Esa altura de la temporada Se puede traer un jugador Que pueda reemplazar A David Valanta fácil Ahí está Homber Martínez Ahí está Homber Martínez Y que seguramente Lo van a llamar Porque no creo que Valanta Vaya a tener muchos minutos Pues después de esa salida No creo la verdad Pero Yo estoy de acuerdo contigo Que faltó contratar un central Pero ya No habiéndolo contratado Que se te lesionen Los dos titulares Es muy complicado Y es muy raro Que pase Hay que decirlo también Pero pasó Pero pasó Y ahí es cuando yo te digo Si pasó Ya tienes que reconstruir Con lo que hay Ya no podíamos ir a contratar A nadie a esa altura Y menos nadie de peso Ni de una mínima jerarquía Pienso yo Tampoco se habla De alguien de peso Pero bueno Pasando a otro tema Yo quería hablarte Un poquito de Inestrosa A mí me gusta En lo personal Lo he dicho Que me gusta mucho Cómo juega este jugador Pero tiene Y marca la diferencia Tiene una pegada Una gran pegada Y no quiere sacar A veces la pierna Ahí le quedó una Para patearle a un arquero Que a mí me parece Muy normalito No, no, pésimo Pésimo El arquero es malo Ha tenido un semestre muy malo Ha estado comprometido En muchos goles Desde Unión Magdalena Y no le quiso patear al arco Hoy no le quiso patear al arco Prefería jugarla al medio ¿Para qué? ¿Para qué? Necesita El Junior necesita Un jugador con una pegada Así que aproveche En el momento que Junior No puede entrar al área chica Y aprovechar los tiros De larga distancia Me parece que ese es el jugador Que vamos a tener para eso Claro que sí Sí, hay que No será que estará pasando Por esa etapa De que está tratando De conocer a los compañeros Y jugar más con ellos Y yo dámela Yo te la doy Eso a veces es la timidez De llegar por primera vez A un equipo No, pero la timidez Pero a mí no me parece Porque no me parece Para nada tímido en su fútbol La verdad Me parece al contrario Sí, es atrevido Pero cuando ya está De cara al gol Prefiere darse el ateo Prefiere darse al otro Y yo estoy de acuerdo Tiene que patear Sí, de pronto no llevarse Esa responsabilidad Sí, correcto Claro que sí Bueno, ya con esto Aquí tenemos un dato De Brainer Arteta Un colega Que nos regala la gráfica Y nuestro diseñador Luis Carlos Hernández Lucho Así es Wilson El historial entre Junior Y Unión Magdalena Por Liga Ojo, por Liga 177 partidos 79 victorias Para Junior 245 goles A favor del equipo Tiburón 51 empates 47 victorias Para el Unión Magdalena Y 119 goles Para el equipo Gracias a Brainer Por ese dato Como siempre Claro que sí Bueno, y ahora Tener en cuenta Que Junior va a estar Jugando dos partidos En casa Ahora se viene El Huila En la próxima fecha El próximo domingo Aquí en Barranquilla Y también va a estar Recibiendo nuevamente En la jornada de clásicos A Unión Magdalena A mitad de semana Aquí en el estadio metropolitano Algo que yo pido Y que la verdad Me parece lamentable Y yo creo que el mejor resultado Para este partido Era ese empate Porque si no hubiera terminado Una batalla campal Allá en las afueras De Sierra Nevada Antes del partido La pelea En la tiradera de piedras Entre hinchas de la Unión Y entre hinchas de Junior Por favor Son vándalos Son delincuentes No son hinchas de fútbol A la cárcel A la cárcel Todo Ya no necesitamos esa gente Ni en la sociedad Ni en los estadios Ni en ningún lado No, la verdad Que lamentable Esto es una rivalidad Muy linda Una rivalidad Que se debe vivir Con el folclore Que se vive un clásico Y que los perjudicados Son los hinchas Luego no dejan entrar Los hinchas de la Unión Al metro Y así O sea, es que de verdad Ellos tienen que entender Que esto es una fiesta O sea, el fútbol es una fiesta Que se tiene que vivir en paz Y compartir con la gente Claro que sí Saluditos, Salwa Saludos para la gente Que está pendiente siempre Luis Natera Matthew Arteaga Hugo Rangel Y Roberto de la Torre Un besito para ustedes Bueno, un saludo para todos Y no olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como arroba toquesports En Twitter, Facebook y en Instagram Nuestra cuenta exclusiva de Junior Arroba toquesportes En Instagram y en Facebook Y nuestra página web Toquesports.com Para que estén actualizados De toda la información deportiva Así que bueno No se pierdan el próximo programa De Toques Unioristas Un abrazo para todos El toque futbolero El fútbol siempre será primero El toque futbolero Es la pasión